Hola, buenos días. Siendo las 11.30 en punto, los saludo y les agradezco su presencia. Hay varios saludos en el chat, ¿cierto? Que vamos a ir compartiendo. Les agradezco, hasta ahora tenemos personas de distintas partes de Chile y Latinoamérica, más de 100 personas conectadas, así que vamos a dar inicio a nuestra actividad. Esta actividad, como bien saben, se enmarca en la celebración del Día del Bibliotecario en Chile, ¿cierto? Conmemoración que se cumple por la creación de la ley del Colegio de Bibliotecarios de Chile, el 10 de julio de 1969, ¿cierto? Donde ya se oficializa este colegio profesional como una parte de la ley, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que quiero hacer es saludar a todos los bibliotecarios chilenos y a los bibliotecarios en el mundo, a los profesionales de la información. Pero hoy día yo quiero hacer un homenaje, particularmente, a todos los colegas que han sido consejeros del Colegio de Bibliotecarios de Chile, porque gracias a ellos este colegio está presente. A todos los ex consejeros a nivel nacional que han aportado con su trabajo, dedicación y compromiso para que este colegio y esta profesión siga adelante. Así que, junto con decir esto y agradecer su presencia, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Voy a presentarle a nuestros expositores, ¿cierto? Que tenemos hoy día el honor de tener con nosotros a tres jefes de carrera de nuestras universidades que imparten la carrera a nivel universitario, ¿sí? Vamos a empezar con Beatriz Mercado. Ella es directora de la carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística. Es magíster en Gestión de Personas en Organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado. Bibliotecaria y Documentalista de la Universidad Técnica Metropolitana. Sus áreas de investigación son la gestión de archivos, sistema de gestión documental, legislación de archivos públicos y sistema de gestión de calidad. Es especialista en gestión de procesos, gestión documental y se incorporó a la Universidad Alberto Hurtado el año 2013, en donde, como coordinadora académica y docente, y hoy es jefa de la carrera. Seguimos con Marjorie Mardones, ella es académica y actual coordinadora de la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso. Licenciada en Ciencias de la Documentación, magíster en Arte y Convención en Patrimonio. Actualmente está cursando el Doctorado de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es teórica del libro y la lectura. Se ha sentido de la destrucción e impacto en las comunidades en general. Su quehacer está vinculado a la gestión cultural. En la ciudad de Quilipue, Valparaíso. A su haber cuenta con una serie de publicaciones en el área de Bibliotecología y la cultura en general. Guillermo Toro, nuestro tercer expositor, es bibliotecario, titulado de la Universidad de Chile, magíster en Gestión de Información de la Universidad de Granada, UTEM. Es director de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, perdón, desde el 2014 a la fecha. Antes fue profesor de la carrera de Bibliotecología y Documentación durante 17 años y paralelamente realizó formación en procesos técnicos en bibliotecología en el Instituto Profesional Carlos Caso Nueva y en la Universidad de la República con ejercicio profesional en el Metro de Santiago. Una vez terminadas ya las presentaciones de los expositores, vamos a dar inicio a nuestra ronda de charlas, ¿cierto? Vamos a ir guiándola con unas preguntas y al final vamos a recibir las consultas que ustedes nos quieran hacer llegar. Entonces, yo les voy a pedir a cada uno de los expositores que nos cuenten de forma breve, ¿cierto? En honor al tiempo, nos den una descripción de su carrera, de la carrera en particular de la universidad a la que representan. Así que si les parece, Guillermo, te escuchamos para que nos cuentes sobre la carrera de Bibliotecología en la UTEM. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, y un abrazo cariñoso a los y las colegas de Chile, ya que estamos celebrando nuestro Día Nacional del Bibliotecario. Para nosotros este día es especial, nos late un poco más rápido el corazón cuando llega este 10 de julio y estamos muy felices de que esta vez se pueda compartir el día con colegas de diferentes países de Iberoamérica. Estaba viendo en el chat que hay de Salvador, de Costa Rica, de Argentina, y bueno, aprovecho a agradecer en realidad el patrocinio de IFLA-LAC y del Colegio de Bibliotecarios de Chile, que hizo que esta actividad se difundiera aún más. Yo creo que en general no se conoce mucho de los bibliotecarios en Chile, de la formación que tenemos. Somos como un poco isleños los chilenos, eso lo saben todos, entre cordillera y mar, entre norte desértico y la Antártica, tenemos una isla en realidad, y por eso tal vez hay poca conexión con el mundo, pero por eso ahora por las redes no se sostiene ya, tenemos que conectarnos y tenemos que tener una internacionalización y aportar, yo creo, en la bibliotecología de toda América. En pocas palabras y en menos de cinco minutos, yo les voy a contar que soy director de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y la carrera que ofrece esta escuela es Bibliotecología y Documentación. Con este nombre nosotros asumimos toda la línea tradicional de la bibliotecología y también de la documentación europea, que entendemos que aún sigue dando frutos y aún tiene un sentido. Ustedes saben que la documentación en Europa, partió en Bélgica, en Francia, España, generó toda una corriente de trabajo con información científica, por ejemplo, y nosotros sostenemos el análisis de información documental, la recuperación de información, y todavía asimilamos que hay una vertiente ahí que es un legado para desarrollar, y que también se ha ido renovando en el tiempo. Esta carrera es una carrera de pregrado que tiene diez semestres de duración, o sea, son cinco años de estudio, y está ubicada en la Facultad de Administración y Economía de la universidad. Tiene en este momento 158 estudiantes regulares, y eso implica que hay como 30, 32, 35 estudiantes por nivel, por cada año. Normalmente ingresan 35 estudiantes en promedio. Y el ingreso se produce a través de la prueba de selección universitaria, que se rinde a nivel nacional. Principalmente, aunque hay otras vías de ingreso también, por programas especiales del gobierno, para equidad en el acceso a la educación superior. Lo que otorga es bibliotecario documentalista, y el grado, al finalizar el cuarto año de la carrera, se obtiene el grado de licenciado en bibliotecología y gestión de información. Esta carrera estuvo acreditada por cuatro años, había un proceso de acreditación de carreras en Chile, ya no existe la acreditación de carreras en el país, pero estuvo acreditada entre marzo de 2016 y marzo de este año. La Universidad Tecnológica Metropolitana decidió mantener la idea de certificar las carreras. Ya no hay una acreditación, pero sí hay una certificación. Y este año nos estamos presentando entonces para certificar la carrera, de manera que sigamos con esta validación, que es cool, ¿no?, que existe en las carreras. En los últimos cinco años, empezaban en promedio 35 estudiantes, y se titulan 11, 12 estudiantes por año. Esto porque hubo unos años en que hubo menor ingreso. Entonces, se están titulando 11, 12, 13 estudiantes por año, no son más en este momento. Y tenemos un plan de estudio que está vigente desde el año 2002 a la fecha, y se está renovando con un proceso de rediseño curricular. Eso es lo que podría contar yo como base. Muchas gracias, Guillermo. Ahora le doy la palabra a Marjorie Mardones, de la Universidad de Playa Ancha, para que nos cuente sobre la carrera en Valparaíso. Hola, buenos días. Feliz de estar en esta instancia que me parece tan necesaria hace tanto tiempo, en la cual nos podamos congregar quienes vivimos en el mundo de la bibliotecología, muchas caras conocidas, y bueno, espero que este material, como señalaba Angélica, pueda ser difundido a través de las redes, pensando no solamente en las personas que trabajamos en la biblioteca, o que hemos estudiado bibliotecología, sea desde lo profesional o desde lo técnico, sino que a todas las personas que tengan una cierta sensibilidad con el mundo de los libros, a los técnicos y técnicas, a quienes trabajan como asistentes de biblioteca, y bueno, yo como sé que tengo poco tiempo, pero antes quisiera estar evocando algo muy personal, pensando que la reflexión uno siempre las parte desde el lugar actual. Mi padre, siendo submarinista, siempre decía para su aniversario, a nosotros nos corre sangre negra por las venas, en esto de que era el petróleo el que hace andar a los submarinos. Bueno, en mi caso yo pienso que con nuestras venas corren árboles, árboles de los cuales se nutran nuestros libros donde vivimos, y es una bonita metáfora, me parece que es una bella metáfora. La Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha ya tiene más de 50 años de existencia en Chile, está inserta dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que le da una impronta bastante particular, en el sentido de que siempre se ha dicho, y uno ha escuchado de que nuestra escuela tiene una impronta en lo social. Hay bastante trabajo que creo que es un distintivo sobre este trabajo comunitario, vinculación con el medio, a partir de algunas investigaciones que están en correlato con las comunidades, y también desde este trabajo importantísimo que ha desarrollado la colega Gislein Barría sobre la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso. El trabajar de la mano, a la par, con profesionales del área de las ciencias sociales, ya sean sociólogos, psicólogos, psicólogas, ¿verdad?, y también periodistas, indudablemente que van dándole un sello a nuestro quehacer, y asimismo el pertenecer a una universidad estatal con una mirada política histórica tan marcada como la Universidad de Playa Ancha, ¿no?, que tiene su seno con la Universidad de Chile, ahí bien marcada, como les digo, por lo político principalmente, por lo que tiene relación con la dictadura, y todos esos resabios, de alguna forma se van implantando también dentro del currículum, dentro de la forma de mirar, y también por el hecho de ser una universidad regional, tiene una mirada, yo creo, alterna, por cuanto hay más que hacer dentro de las regiones, y permite que el profesional, la profesional de nuestra casa de estudio, también tenga una forma más recursiva de enfrentar los desafíos que le toca resolver dentro de su vida, tanto en lo humano como en lo profesional que van tan vinculados. Eso por mi parte, estimada Angélica. Muchas gracias, Marjorie. Ahora le doy la palabra a Beatriz Mercado, ¿cierto?, de la Universidad Alberto Hurtado. Beatriz, te escuchamos. Hola, gracias María Angélica. Un saludo enorme para todos, un abrazo para todos los colegas, y en general para toda la audiencia. Bueno, contarles un poco del proyecto del Alberto Hurtado, es el más nuevo de todos. El proyecto se desarrolló durante el año 2009, estuvo liderado por una destacada bibliotecaria, que es Patricia Ortiz, y el año 2010 inició su matrícula, por lo cual ya en este momento tenemos cinco promociones de egresados. La oferta formativa, la verdad, se estructuró para hacer una nueva oferta dentro del ámbito de la bibliotecología, pero también para satisfacer algunas demandas sociales que en ese momento, alrededor del año 2010, estaban en pleno apogeo. Una de ellos fue la promulgación y posterior implementación de la Ley de Transparencia, la Ley 20.285, que genera una necesidad en la sociedad chilena respecto de archivistas, archivistas que puedan hacerse cargo de los, principalmente, archivos públicos para poder satisfacer la demanda de información de la ciudadanía. Por eso, en nuestra carrera, hay cinco líneas formativas, dos de ellas, súper troncales, que son, por su parte, la biotecología, que aborda toda la parte de descripción, normalización, más otros aspectos relacionados con el rol social del bibliotecario. Y una formación centrada en la archivística, también con los procesos descriptivos y normativos, y abarcando el amplio espectro que ofrece esta disciplina, desde lo patrimonial a la gestión documental y de información en empresas, en organizaciones privadas. Estas dos líneas troncales, la verdad, se ven afectadas transversalmente por tres líneas, otras tres líneas formativas que para nosotros son fundamentales. Por lo que, la línea tecnológica. Nuestros estudiantes tienen una sólida formación al respecto y abarca desde lo que es la automatización, procesos, tanto en el área bibliotecológica como en el área archivística. y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de otras soluciones tecnológicas, y las necesidades de información de comunidades de usuarios muy diversas. Por lo tanto, para nosotros son temas estructurales, lo que tiene que ver con base de datos, con lo que tiene que ver con el nuevo paradigma de Internet como medio de almacenamiento de información y ya no como una herramienta para encontrar información. Otra de las líneas formativas nuestra tiene que ver con la gestión. Desde el quinto semestre nos enfocamos mucho en la gestión de proyectos, de presupuestos, entendiendo al profesional como una persona que tiene que liderar procesos de cambio dentro de sus organizaciones en relación a lo que tiene que ver con la información. Pero también nos enfocamos en lo que es la gestión patrimonial y cultural, sobre todo, relevancia importante desde que, al menos en Chile, ¿no es cierto?, la DIVAM pasó a formar parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Claramente, las exigencias para nuestros estudiantes y para nuestros egresados son otras. Y, por último, la línea de función general no la queremos dejar de lado porque es lo que forma el sello distintivo del bibliotecario, del archivista. Los idiomas para nosotros son súper importantes, hay una fuerte formación en inglés y sin dejar de lado otros temas que son también importantes, expresión oral, expresión escrita, desarrollo de habilidades blandas, historia de la cultura, etc. En líneas generales, esas son las características de nuestra oferta formativa y que es bastante amosa, considerando que también es una carrera de cinco años. Eso. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, como ustedes pueden ver y escuchar, ¿cierto?, tuvimos un recorrido breve, ¿cierto?, una reseña que nos hicieron cada uno de los coordinadores y jefes de carrera de estas tres universidades sobre su componente educativo. Ahora me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes ¿cuál es su particularidad? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que me hace particular con respecto a la formación o a la malla curricular de las otras universidades? Si te parece, Marjorie, empezamos contigo. Bien. Gracias, Angélica. Creo que me adelanté un poco a la segunda pregunta que básicamente lo he mencionado, pero, bueno, a propósito de lo que señaló la colega recién, Beatriz, las mallas curriculares, voy a mezclar un poquito, me perdones, las mallas curriculares de las universidades en general son similares, creo yo. Hay ciertos énfasis que colocamos en algunos contenidos o en otros, pero, bueno, por nuestra parte, desde la última década nuestro interés mayor como académicos, académicas y por lo tanto como escuela, aparte de preocuparnos de intentar entrar en un proceso de innovación curricular que es bastante complejo también, muchas personas me preguntan bueno, ¿cuándo viene el cambio de mallas? Sí, es complejo y además que nosotros también heredamos una forma de entender la bibliotecología que es bastante anacrónica, es decir, se entiende, ¿no? Y quizás, bueno, anacrónica porque se tiende a pensar que la bibliotecología tiene que tener, per se, que no hace perder un poco de protagonismo en la bibliotecología que tenemos así, me quiero explicar, tenemos por ejemplo nosotros francés, tenemos alemán, tenemos historia, tenemos inglés, que es cierto, no entra en nuestra maya pueblo, hay otros contenidos de nuestra disciplina que van quedando fuera como por ejemplo bibliometría, hemos ido incorporando algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollo de colecciones, plataformas, vigilancia tecnológica, etc. pero, ay, no sé qué pasó con, ¿estoy? ¿estoy en la reunión? ¿Algo pasó? Sí, sí estás, sí, dale. parece que alguien había como intervenido en la pantalla. Bueno, el asunto es que eso nos va jugando un poco en contra de cómo perfilamos nuestra carrera, pero sí hemos puesto mucho énfasis a pesar de esto e intentando remediar las propias falencias que tiene nuestra maya curricular, por ejemplo, con proyectos de investigación, que es lo que nos permite esto, trabajar con la investigación con otros colegas, ¿verdad? Trajar nuestro currículum, integrar nuestro quehacer a la comunidad, incorporar, como decía Beatriz, también el tema patrimonial, por ejemplo, el tema archivista, o sea, hay un montón de cosas que van quedando fuera pero que tenemos que ir resolviendo y en cuanto a eso a mí me parece que es súper fundamental, no por una cuestión de buena educación ni de, que sean buenas palabras, decir que esta instancia es muy importante porque nos parece y así lo hemos conversado en ocasiones, anteriores, ¿verdad? con los otros coordinadores o académicos de las otras escuelas, es que tenemos que trabajar en conjunto para poder fortalecer nuestra formación de pregrado y, bueno, obviamente de posgrado o las especializaciones, ¿verdad? para poder contribuir en que la proyección de nuestros profesionales mejore porque como está, está mediana, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? De gente que es muy destacada y que trabaja muy bien, pero también hay una falencia, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar a esto más adelante, pero tiene que ver con muchos aspectos y yo creo que somos nosotras y nosotros como comunidad bibliotecaria quienes debemos hacernos cargo y no estar buscando los responsables, pero creo que hay falencias que son súper urgentes de resolver y que, como les digo ya para redondear, y que nosotras como Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha lo hemos ido resolviendo en el camino desde una mirada social, desde las ciencias sociales, ¿verdad? De esta lógica de vinculación con el medio, de este ir asimilando aspectos diversos sobre las técnicas que ya han narrado pero irlas incorporando en nuestro currículum el asunto del tema patrimonial, ¿verdad? Archivos, hay un montón de profesionales que están incursionando en nuestra área que nos parece muy bien, pero como también vamos incorporando esos saberes a nuestro que ser de manera que no nos debiliten como profesión sino que nos fortalecen. Eso por mi parte. Gracias, Marjorie. Ahí mencionas que los vamos a ver luego, te lo agradezco. Guillermo, ¿te parece continuar contigo? Sí. Habría que explicar como contexto que en realidad nuestro sistema de educación superior es privado en gran medida y las universidades estatales somos pocas y la matrícula total de universidades estatales es muy mínima. Estamos hablando casi de un 14% creo de toda la matrícula universitaria en Chile y el modelo que tenemos nos lleva más a competir que a colaborar. De hecho, un desafío que ya abre Marjorie es que necesitamos más colaboración entre las escuelas porque nuestra carrera en general no es conocida por los postulantes, por los estudiantes de enseñanza secundaria, enseñanza media decimos en Chile nosotros. Y también, bueno, tenemos las mismas responsabilidades en términos de formación porque nuestra enseñanza secundaria y primaria a veces tiene una gran debilidad que tiene que ser suplida después en la educación superior. entonces estamos siempre nivelando y desarrollando habilidades blandas por ejemplo desarrollar competencias o capacidades que no están tan instaladas. En la Universidad Tecnológica Metropolitana hay un modelo educativo que se ha ido implementando en los últimos años y lo más importante en todo esto en la formación es la coherencia que nosotros podemos tener como universidad en términos de definir un plan de estudio que contiene digamos actividades pedagógicas o diseño no solo curricular sino que también de nuevas metodologías adentro del desafío que tenemos. Tiene que haber una gran coherencia de eso y los procesos de acreditación son valiosos como sellos institucionales de todos los estudiantes de la UTEM definidos en este modelo educativo nosotros tenemos tres pasales uno es la sustentabilidad otro es la responsabilidad social y el tercero es la tecnología de manera que todos los estudiantes de la universidad debieran contemplar esto debía estar contemplado esto en el currículo de cada carrera y debiera desarrollarse competencias en estas áreas debiera haber una sensibilidad respecto a la sustentabilidad de todo el quehacer que se proyecte después en el quehacer profesional una sensibilidad social un desarrollo de la profesión en el medio que es tan natural para nosotros eso y también un desarrollo tecnológico importante creo que eso son parte de los sellos de nuestra carrera como ustedes saben en Chile en Chile al menos la carrera nuestra viene de la universidad de Chile o sea en ese sentido es la más antigua y la escuela de bibliotecología en sí misma es como una institución que pasó a la universidad de Chile al instituto profesional de Santiago y ahora a la actual universidad tecnológica tecnológica metropolitana por lo tanto ahí hay una identidad fuerte hay una tradición y un sello que tiene un peso para nosotros es importante por ejemplo saber que la mayoría de los egresados que están en ejercicio y a veces en puestos de directivos en la escuela de bibliotecología ya como institución está localizada en la de Santiago la posiciona en términos está muy concentrado todo el país en la región metropolitana y en Santiago entonces la posiciona en términos de puestos de trabajo oportunidades laborales de prácticas profesionales creo que eso es parte también de la distinción podemos comenzar como universidad al igual que Playa Ancha nosotros tenemos un sello también como universidad pública y estatal que se manifiesta por ejemplo en estos tiempos de COVID de emergencia se han entregado miles de computadores a domicilio para que los estudiantes tengan tengan conexión autoridad de resolver situaciones particulares que a veces exceden lo que le corresponde a hacer universidad pero lo hacemos en el entendido de que los estudiantes necesitan la unición con el Estado entonces se manifiesta lo estatal permanentemente y en eso decimos que somos orgullosamente estatales como universidad y creo que si nos midieran habilidades sociales también marcaría realmente nosotros logramos que en los cinco años hay un desarrollo de las personas que llegan a una madurez y al final el título tiene para ellos un valor enorme para desarrollar su vida a partir de esta base que es el título profesional dentro del nuevo plan de estudio que estamos en este momento presentando al consejo superior de la universidad hay tres dominios en los que son las líneas de trabajo al final en los que se marca todo el desarrollo curricular la gestión de unidades y servicios de información les decía yo que estamos dentro de la facultad de administración en economía por lo tanto los temas de formulación de proyectos para nosotros son todos en el desarrollo y esperamos también que los titulados en nuestra carrera se posicionen como directores de servicios de sistemas y tengan capacidades de gestión de representación del conocimiento y gestión de información para nosotros también es básico y estamos en esa línea desarrollando gestión en el plan que viene gestión documental ejemplo y gestión de información además digamos implementando en la clásica la línea que queremos desarrollar es la de fundamentos de la bibliotecología e investigación que falta mucho la investigación en el país y nosotros trabajamos en conjunto con el departamento de gestión de la información cuya directora es la colega Alicia Ramírez que es doctorada en Inglaterra en esta área de gestión de información tenemos y la universidad también creó una visión y hay explicaciones que abordar como disciplina de la ciencia de la información es la investigación ¿cierto? entonces ahora doy la palabra a Beatriz para que ella nos cuente la particularidad de la carrera en la universidad de Albert Gustavo Gracias María Angélica bueno particularidades adicional a la línea archivística y tecnológica hay tres componentes a los que yo me quisiera referir y que considero súper importante nuestra malla curricular tiene tres niveles de práctica la verdad para nosotros eso es fundamental y a pesar de que quizás ocupa creditaje dentro de todo lo que es la estructura de un programa de un plan de estudio para nosotros es importantísimo yo creo que todos coinciden en que cuando los chiquillos llegan a primer año la verdad están un poquito perdidos respecto de qué es eso de la bibliotecología la archivística la gestión de información y por mucho que todos los profesores en particular los nuestros y probablemente también ocurra en las demás universidades se esfuerzan por transmitirles este amor por la disciplina no es hasta que ellos se desempeñan en una unidad de información perdimos el audio Beatriz Beatriz parece que perdimos a Beatriz bueno veremos qué sucede con Beatriz mientras para seguir avanzando cierto ya digamos teniendo en conocimiento cierto las distinciones entre estas tres carreras cierto y sus particularidades vamos a pasar a una de las preguntas o de las inquietudes que hoy día más nos convocan cierto que tiene que ver con los desafíos en la formación de pregrado lo que mencionaba Marjorie por ahí también Guillermo cierto hoy día todo este tema de la docencia en línea cómo tenemos cómo podemos capitalizar de alguna forma esta forma de aprendizaje cómo podemos integrar la innovación el tema del liderazgo que para mí personalmente es un tema que está un poco dejado de lado y que nos falta y nos falta en la medida en la presencia que tenemos como gestores de información profesionales de la información en todo el ámbito público no solo público cierto pero particularmente en el ámbito público entonces aquí dejo la gran pregunta cierto para que a ver si comenzamos con Marjorie ¿cuáles son los desafíos en la formación de pregrado? Sí Angélica bueno mencionaste hartas cosas con respecto a lo que también quiero decir algo con respecto a lo que comentan ahí en el chat es que quisimos hacer esto bastante dinámico para dar tiempo a las intervenciones así que va a haber tiempo para que puedan ir haciendo sus comentarios ¿verdad? y coincido con varias de las cosas que acá se están comentando por parte de los colegas sobre esta investigación creo que es un gran tema bueno para quienes no lo sepan la universidad tiene tres grandes ejes una triada que es la que lo sostiene que es docencia lo académico ¿verdad? propiamente la docencia está el área de vinculación con el medio y está el área de la investigación ¿ya? por lo tanto dentro de la universidad debiera hacerse cargo de esos tres ejes y eso en las universidades chilenas y aquí y en todas las universidades del mundo ¿no? entonces esos tres ejes las sostienen nosotros en la docencia como les comenté estamos resolviendo el tema de los contenidos curriculares que tienen que irse actualizando en la medida que las necesidades lo van indicando porque lamentablemente las universidades como son entes bastante burocráticos les cuesta ir asimilando estos procesos de manera inmediata ¿no? como son requeridos por el lado de la investigación que es difícil producir conocimientos pero creo que esta cuestión es fundamental porque eso es lo que nos distingue en definitiva por ejemplo de los técnicos de nuestra de nuestra disciplina ¿ya? los técnicos bueno y así así lo indica la ISLA y la ALA en algunos documentos estoy cortando trabajo acá en la casa de 7 horas los técnicos debieran preocuparse más del del quehacer ¿no? eso son como podemos pensar en estos paraprofesionales y por otro lado los profesionales hubiéramos distinguido un visionario desde la vinculación entonces bueno nosotros como universidad nos hemos preocupado de eso y de lo que es el tema de la pandemia y esta nueva lógica de realizar las clases y de vivir la universidad o sea pensemos que los estudiantes que recién ingresaron a la universidad no han pisado todavía nuestras casas de estudios respectivas por lo tanto están viviendo una universidad muy distinta y creo que es una oportunidad un poco riesgosa ¿no? porque teniendo clases en esta plataforma virtual lo que me ocurre a mí a diferencia de este encuentro donde todo el mundo tiene su pantalla de actividad es que uno solamente ve cuadros negros de los estudiantes y sabemos que muchos estudiantes ingresan a esta carrera y piensan que van a estar súper cómodas y cómodos y no van a tener contacto con nadie y es el paraíso ¿no? es el paraíso borgiano van a estar en el rincón de la biblioteca leyendo prácticamente y en realidad le pasó lo mismo a Borges y a Manguel en Argentina ¿no? en la nacional de Argentina finalmente se dieron cuenta de que sabemos en biblioteca hemos trabajado y conocemos nuestra realidad y está mucho entonces esta realidad es un poco traicionera ¿no? presenta estas dos caras nos permite un encuentro como este pero a la vez hay un riesgo para quienes se están formando porque creo que los aspectos de la formación personal es donde hay un gran debe y eso lo debemos resolver en conjunto es decir el estudiante puede ser un súper buen estudiante y titularse con excelentes trabajos pero cuando tiene que presentar esa investigación delante de otros profesionales queda convertido prácticamente al cero ¿ya? ese es un tema que tiene que ver como les decía con la realidad que estamos viviendo en que estamos inmersos todas y todos con el teletrabajo recortes presupuestarios sobre el tema de la educación cultura sabemos que en términos económicos esta cuestión es un efecto dominó pero ¿de qué manera la investigación también que potencialmente desarrollamos hace sentido desde nuestra mirada disciplinar? es decir si yo investigo el tema por ejemplo de las bibliotecas carcelarias ya que en este caso es mi tema de investigación de tesis doctoral si yo hago así ¿cómo yo puedo vincular eso a mi realidad profesional? ¿cómo yo lo puedo vincular también a mi quehacer como académica? ¿cómo nutro también o hago la evolución a la comunidad profesional a la cual yo pertenezco? yo creo que eso le va entregando sentido entonces yo pienso ya está el tema de la pandemia ¿cómo yo esta pandemia la puedo convertir en un insumo o cómo le doy el valor agregado desde la mirada de mi formación profesional? yo creo que ese para mí y creo que para muchas y muchos colegas espero interpretarles es el gran desafío profesional que tenemos como bibliotecarias y bibliotecarios del día de hoy y esa en definitiva insisto es la gran diferencia que nos coloca en lugares distintos no mejores no peores no hago un juicio de valor sino que nos coloca en lugares distintos a quienes trabajan desde la mirada de lo técnico en la bibliotecología a quienes trabajamos desde la mirada de lo netamente profesional eso Angélica y veo que volvió Beatriz si muchas gracias vamos a dar el pase a Beatriz cierto para que pueda terminar su intervención y si gustas Beatriz inmediatamente tomar la pregunta del desafío cierto la formación de pregrado Beatriz si oye gracias perdón perdón yo no sé si fue mi conexión lo que pasó pero de repente vi la pantalla negra y me sentí como haciendo clases como alcancé a escuchar que comentaban los colegas que vemos puras pantallas negras con circulitos con las iniciales de los estudiantes oye bueno no lo que yo les contaba respecto de la de estos tres aspectos que yo quería destacar de del programa y que a mí me hacen mucho sentido era lo que estaba planteando respecto de las prácticas los tres niveles de prácticas que se distribuyen a todo lo largo de la malla curricular y que permiten que el estudiante vivencie realmente lo que es la profesión yo creo que una cosa es estar en el aula y echar la exposición del docente discutir los aspectos pero otra cosa es estar propio atendiendo necesidades de información normalizando el material para poner a disposición interviniendo en los productos servicios es otra cosa nosotros por lo mismo también intencionamos que estas tres prácticas se realicen en tres tipos de unidades de información lo más diferentes posible si una se hace en un área de biblioteca la otra que sea en un archivo o en un archivo de empresa en un archivo patrimonial etcétera eso el segundo aspecto que quería mencionar tiene relación con la posibilidad de una salida intermedia nosotros nuestro programa de estudios permite que una vez que el estudiante ha cursado y aprobado los cuatro primeros semestres optan al un grado al grado de bachiller en gestión de información bibliotecología y archivística por tanto la malla de estudio y la malla curricular está pensada para que en estos primeros dos años de estudio se adquieran las competencias más técnicas tanto de la disciplina bibliotecológica como la archivística pensando en que es un símil quizá a lo que podría ser un técnico que ya se estaba comentando el tema y que en buenas cuentas ante cualquier situación que puede pasar en la vida de un estudiante al menos ya obtenga un grado que le permita manejarse en el mercado laboral y lo otro el tercer punto que a mí me gustaría destacar y que ya no es propio de la carrera sino que de la Universidad Alberto Estado propiamente tal es la posibilidad de desarrollar un mayor estudiante e inscribir cursos en los programas que dictan otras carreras y eso le permite al momento de egresar y obtener su grado y su título profesional asociarlo a un minor a un minor en psicología en administración de empresa en filosofía en literatura etcétera y creo que es un plus cuando al mercado laboral ver complementado su grado con otra especialización que quizás está un poquito más lejana a la a la a la propia y bueno desafíos uy muchos la docencia en línea claramente es un desafío es la oportunidad de 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 repensar estrategias de de enseñanza de aprendizaje pero sin dejar de lado el componente humano que involucra al estudiante que está en el en el otro lado nos ha pasado en conversaciones con con el con los centros de estudiantes que ellos valoran mucho de repente los esfuerzos que hacen los docentes para que las clases sean dinámicas se utilicen diferentes plataformas que emitan y que pero que de repente también hay que hacerse cargo de la realidad que está viviendo el estudiante en su en sus en sus casas probablemente nosotros somos privilegiados de tener un espacio en que podemos conversar tranquilamente en esta reunión pero no es el caso de nuestros estudiantes en particular nosotros tenemos un 63% de estudiantes con gratuidad y eso ya nos indica que las condiciones probablemente que tienen en sus casas y no al estar en el ambiente protegido que le da el aula en la universidad la la interacción es diferente entonces no dejar de lado ese tema y bueno coincido con Marjorie el tema del liderazgo también yo creo que es algo que tenemos al debe en general en la formación en todas las carreras eso Angélica muchas gracias muchas gracias Guillermo te parece que tú nos cuentes cuáles consideras tú que son los desafíos en la formación de pregrado si como no yo les decía que estábamos nosotros en un proceso de rediseño del plan de estudio y un desafío justamente es que deja uno en el currículo cuál es nuestro core el centro del currículo que saca porque en los 10 semestres tú no puedes poner infinitas asignaturas hay que tomar decisiones en esa línea por eso hablaba primero de la importancia de la coherencia en el diseño curricular uno al mismo tiempo tiene que formar estudiantes para la vida laboral pero está formando personas entonces no basta con que uno desarrolle habilidades técnicas o competencias técnicas pensando en un trabajador ilustrado sino que nosotros queremos mantener realmente un perfil profesional en que haya un desarrollo humano y personal y eso hace complejas todas las decisiones las que tienen que ver con la actualización del currículo pensemos que si uno inicia el plan de estudio por ejemplo el próximo año 2021 22, 23, 24, 25 el 2026 recién va a haber el fruto de ese nuevo plan de estudio entonces hay que tener una mirada a más largo plazo y en general el contexto del país como que nos lleva a ver las cosas a muy corto plazo ahí tenemos un desafío enorme en términos de formación de los estudiantes nosotros no quisiéramos perder la capacidad de formar personas y ciudadanos como nos insiste el rector de la universidad tecnológica están formando ciudadanos ahí veo yo la actualización curricular como un desafío permanente claro ahora estamos en una situación muy especial hay que decir como conté que Chile desde octubre del 2019 venía con un estallido social que está ahí en puntos suspensivos pero que no se ha definido todavía tenemos una fuerza ciudadana muy importante que está dando cambios y está demandando más al Estado y eso es parte de nuestro contexto actual por ejemplo estamos con paros de estudiantes que no sabemos si tienen un pie en lo político un pie en demandas concretas internas eso digamos que nos trae otra complejidad en este momento el desarrollo mismo de las clases y estamos en una pedagogía como de emergencia estamos usando plataformas la universidad rápidamente reaccionó capacitó a los profesores en el uso de plataformas como me imagino que ocurrió en todas las carreras pero sentimos nosotros que estamos en un tiempo muy de emergencia y no estamos realmente desarrollando educación a distancia y learning con todo lo que eso significa estamos apenas supliendo la clase presencial con alguna acción y tratando de mantener además contenido en las plataformas más permanentes el modelo que definió la universidad para trabajar en esta emergencia es una mezcla entre la sincrónica en tiempo real con Teams con Zoom con estas plataformas donde se graba parte de una clase y actividad asincrónica en plataformas que la universidad ha desarrollado por años que ya tenía una plataforma que se llama RECO en nuestro caso donde se van colocando las actividades los enlaces a las clases grabadas y las actividades a desarrollar por los estudiantes en tiempo asincrónico muchos problemas de conectividad a pesar de que la universidad también ha entregado planes de datos ha enviado domicilio chips para conexión pero aún así hay problemas de conectividad entonces muchas clases se desarrollan en parte en tiempo real y en parte en esta plataforma asincrónica ahí tenemos todo un desafío para nuevas metodologías de enseñanza que hay que explorar rápidamente y lo otro es que el mundo avanza la ciencia la tecnología avanza enormemente rápido entonces por ejemplo con la inteligencia artificial vamos a tener una serie de desafío incluso identitario cuál va a ser nuestro perfil nuestra identidad como profesionales si la inteligencia artificial va a poder asumir un 70% de lo que hacemos actualmente por ejemplo es un desafío más largo plazo pero ahí está también y la investigación que vuelvo a relevar que es muy necesaria porque sin investigación en nuestra profesión nos convertimos en una profesión totalmente auxiliar y creo que nosotros tenemos que estar a la par con nuestras profesiones en esa línea muchas gracias Guillermo bueno yo veo aquí en el chat que no lo alcanzo a verte pero hay una conversación una discusión también riquísima vamos a tratar de abrir en algún momento las preguntas cierto pero claro son opiniones muy personales y otras en el ámbito profesional pero todas válidas aún entonces yo me voy a permitir yo veo que está conectada Rebeca Yáñez Rebeca Yáñez fue docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción donde se dio esta carrera y que ahora lamentablemente ya no se da no sé Rebeca si tú nos quisieras compartir algo porque digamos fue una de las formas de descentralizar un poco la formación desde la zona centro yo creo que fue un tremendo desafío y no sé si Rebeca sigue conectada y nos puede contar algo porque dentro de las experiencias cierto como bien decía Guillermo en algún momento cuando la Universidad de Chile esta 1987 era la Universidad de Chile en todo el territorio ¿Puedo interrumpirte un minuto? Sí Es que me gustaría pedirte por favor porque si podemos como tratar o sea me parece súper interesante escuchar a Rebeca pero si nos podemos ajustar como al programa porque tengo otros compromisos académicos después entonces veo que como además hay mucha gente que quiere opinar y están todos en el chat entonces también yo veo que está Leslie Villanueva también ella trabaja en ENAC verdad hay colegas que son académicas que también me parece que quieren intervenir entonces si podríamos si Rebeca podríamos esperar terminar para dar las palabras entonces entonces empecemos a terminar y empecemos contigo Marjorie ¿Por qué recomendarías estudiar esta carrera? Sí gracias antes de eso retomar algo que leí ahí en el chat que me pareció muy interesante cuál es la autocrítica de nosotras como académicas y como académicos pero yo creo que la primera autocrítica es que nos faltan instancias de diálogo que nos faltan instancias de conversación de colaboración que debiéramos dejar unas unas recillas con una mirada tan cortoplacista acerca de nuestro quehacer creo que tenemos que entender por leer mejor el mundo en el cual nos estamos insertando y por hoy y como decían tanto Beatriz como Guillermo entender cuáles son los desafíos que tenemos en un mundo que está cambiando súper rápido que hoy día nos encontramos en una realidad que hace seis meses atrás no era totalmente impensada por lo tanto creo que debiéramos trabajar de manera colectiva para pensar sin sin temor a a a develar nuestro nuestro ser más interno en lo profesional para contribuir a un diálogo que en realidad nos enriquezca porque de otra forma yo temo mucho que en términos profesionales podamos desaparecer por mi parte creo que esa es la autocrítica a qué hay un montón de frases a citar yo al menos siempre idea que al menos me trajo a mí a esta carrera después de haber estudiado entonces que fue que cuando yo leí el texto de Víctor Hugo de Los Miserables aparecía el jardinero que en su momento era Yambalyam iba a a la casa de este cura que lo acoge me imagino que si no han leído el libro han visto la película hay como cuatro versiones hermosas todas ¿verdad? iba al jardín y jardineaba entonces el sacerdote en un momento explicaba que él llamaba a jardinear lo mismo que al leer y lo mismo que al orar y a mí me gusta mucho servir los libros desde lo espiritual desde lo íntimo desde lo personal desde la sanidad también y creo que las sociedades también se sanan a través de sus bibliotecas a través de sus museos a través de sus libros como mencionaba Foucault esta especie ¿verdad? de heterotopía y cronotopía que constituyen estos espacios que son transversales y creo que nos lo demuestra el encuentro de hoy al recibir personas que tenemos miradas distintas del mundo que animo desde escuelas diferentes desde lugares distintos de la región llamada Latinoamérica creo que eso es con lo que yo me quedo de la bibliotecología y que indudablemente muchas personas que he conocido son súper talentosas son personas que entregan mucho de sí en su trabajo diario agradecerles a cada uno también a cada una por estar acá por venir a este encuentro por sumarse y por querer encontrarse porque creo que muchas veces pensamos no pero es que como que hay una competencia implícita y sí yo creo que una compite yo sí a lo mejor compito compito primero porque no sé si es competencia pero esa falta de mejorar de aprender y seguir desarrollando es parte de mi forma de ser también pero creo que esta disposición que han demostrado hasta 199 200 personas que hemos estado acá da cuenta de aquello que hay una necesidad y creo que la vamos a poder satisfacer en la medida en la medida que tengamos realmente de miras así de diálogo y esperar como les decía en un comienzo que sea la primera de muchas otras que vengan verdad de aquí en más así muchas gracias Marjorie bueno yo cuando empiece a cerrar digamos voy a tomar tus palabras cierto en pro de la unidad y la defensa de la profesión y unirnos incluso en nuestras diferencias porque no tenemos que estar todos de acuerdo no necesariamente pero sí unirnos en pro de la defensa de nuestra profesión ahora me gustaría darle la palabra a Guillermo cierto con la pregunta ¿por qué recomendaría estudiar esta carrera? sí bueno estamos casi 99 personas conectadas entonces hay interés en este tema yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de dialogar más de bajar del Olimpo como el colega por ahí en el chat es muy importante que recuperemos la mística que esta profesión tuvo creo que eso se ha ido perdiendo tal vez hemos mejorado en tecnología hemos mejorado en otras áreas pero hemos ido perdida historia y mística creo que eso es muy importante de rescatar el etos de ontología de la profesión tienen que estar presentes en todo momento nosotros tenemos una profecísima que ha apuntado al desarrollo humano a la equidad en el acceso a la información a la alfabetización de las personas tanto alfabetización directa como tecnológica en fin creo que estamos siempre nosotros en una línea de bien de desarrollo y creo que en ese sentido tenemos que rescatar los valores que siempre nos han caracterizado como profesión y transmitirlo a los estudiantes por supuesto en las carreras yo recomendaría estudiar siempre esta profesión digo que yo no conozco bibliotecarios arrepentidos de haber estudiado bibliotecología no conozco ninguno hasta ahora todos están contentos todos sienten que estudiaron algo que les trajo mucho beneficio en la vida y que ellos pudieron también aportar al mundo a través de esta profesión la formación generalista para mí es importante la que da la profesión que también habilita para estudios de posgrado creo que la capacidad que hay de investigar de desarrollar en una investigación bibliográfica por ejemplo de escribir textos académicos buscar información lo habilita cualquiera para desarrollar después estudios de posgrado con ventaja incluso tenemos muchos casos de colegas que han estudiado posgrado en otras áreas y les ha ido muy bien con esta base este perfil de egreso que habilita para trabajar en diferentes áreas del conocimiento con distintos tipos de usuarios de edades también en distintas instituciones en emprendimientos personales en desarrollar esta carrera a nivel internacional si se quiere creo que es una carrera que en síntesis aporta mucho al desarrollo humano y al desarrollo personal por eso yo la recomiendo absolutamente y sin ningún complejo para quien esté pensando en optar por una carrera muchas gracias Guillermo está buena esa frase que no conoces a bibliotecarios arrepentidos así que está muy bueno Beatriz si te parece darnos tus impresiones oye bueno la verdad porque recomiendo esta carrera es lo que yo les transmito en general a estudiantes que se podía ir a la oficina preguntarme por el plan de estudio y yo sinceramente creo que la amplitud del campo laboral no tan pensando en oportunidades laborales que son atas comparadas quizás con otras disciplinas sobre todo de las ciencias sociales pero es esa maravilla de que a través de tu profesión tú puedas explorar muchos otros ámbitos de tu interés y así si a ti te interesan los temas de salud vas a poder encaminar tu carrera profesional a través de el desarrollo en biblioteca hay bueno redes de bibliotecas médicas o si te gusta el no sé el derecho te vas a especializar y vas a tener a los bibliotecarios o a los archivistas en esas áreas el desarrollo patrimonial es decir yo les voy a contar una anécdota que la verdad siempre la cuento así que quizás alguno ya la haya escrito o sea ya la haya escuchado pero cuando tuve un chico futbolero total llegaba a clases con su pelota de fútbol se iba a los partidos vestido con su uniforme para el fútbol y le tocaba hacer su práctica profesional y que lo hizo más fue poder conseguir su práctica profesional en el canal del fútbol y él hacía los sábados domingos procesaba los partidos en vivo y fue pero ya terriblemente feliz y bueno yo creo que eso refleja quizás una forma muy 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 importante o sea lo que nosotros podemos ir desarrollando quién de nosotros no se ha involucrado con el área para el cual estamos dando servicio o sea yo en uno de mis trabajos tuve que hasta soldar y era la bibliotecaria fija entonces eso yo creo que es algo súper importante y lo otro que me destaco de esta profesión tanto del bibliotecario del archivista del gestor de información es la globalización o sea nosotros estamos capacitados para desempeñarnos en cualquier lugar para independiente de donde nosotros queramos radicarnos nuestra profesión nuestro título es válido y eso no es menor porque no sucede así con todas las carreras profesionales y antes de quiero también ver la misma pregunta que dijo Marjorie y que la autocrítica como académico si bien estamos conscientes que son una tríada de el académico la docencia la investigación y la extensión o que ahora se denomina vinculación con el medio yo en particular me quiero mi autocrítica es no tener formación docente de repente nosotros queremos desarrollarnos bien o ser especialistas en alguna en alguna materia en alguna en algún área de especialización podemos transmitir lo que sabemos y no siempre es así y sobre todo creemos que podemos evaluar lo que hemos entregado correctamente y no siempre es así afortunadamente en mi caso la universidad está permanentemente formando a los profesores porque entiende que es muy extraño que un docente universitario tenga a su vez también formación pedagógica y hay una preocupación en eso y yo creo que eso es súper valioso o sea yo creo que las clases que daba hace 10 años atrás no tiene nada que ver con lo que puedo hacer ahora y pocha es importante eso por mi parte Muchas gracias Beatriz bueno de acuerdo a lo que nosotros teníamos planificado cierto porque la idea era que esto no pasara de una hora también apelando al tiempo de ustedes y agradeciéndolo veo que hay una serie de convocatorias espero que podamos llevarlas a cabo los invito además bueno yo como parte del colegio bibliotecario de Chile cierto a volver al colegio a colegiarse si no les gusta cómo funciona cámbienlo por favor cambiémoslo juntos y esta es la tarea de todos tenemos mucho por construir lo invito a dejar de lado las diferencias como decía Marjorie los provoco para reconstruir colectivamente el ejercicio profesional los desafío a volver a empoderarnos ya no tenemos nada que perder solo más que ganar los invito a la acción yo creo que hoy día tenemos todas las herramientas para poder hacerlo por favor no lo dejemos de lado este colegio es el único que tenemos cierto no a todos nos gusta hay una jerarquía que a mí personalmente no es de mi agrado pero prefiero estar ahí construyendo que en el anonimato digamos de un asiento sin hacer nada así que bueno yo los llamo los invito ojalá podamos seguir estas conversaciones ojalá podamos seguir intercambiando nuestras ideas y nuestras diferencias también porque como les decía no tenemos por qué estar todos de acuerdo pero unámonos en lo que sí estamos de acuerdo y creo que uno de esos puntos es la defensa y la dignidad de nuestra profesión y del ejercicio profesional la pérdida de la intuición ética de los colegios profesionales en la noche oscura que vivió nuestro país cierto hoy día se hace cargo de esta indolencia de este individualismo frente a todo el tema que tiene que ver con el desarrollo profesional y la defensa de las mismas así que bueno yo dejo abierta la invitación les agradezco a todos particularmente a Marjorie a Beatriz a Guillermo por por compartirnos su experiencia cierto les agradezco mucho a todos los que estuvieron presente tuvimos casi 200 200 y algo participantes así que aprovecho además de recordarles que a las 3 y media tenemos el lanzamiento de la política de datos científicos que hace a NIT ex CONICIT cierto a cargo de nuestra colega la bibliotecóloga Patricia Muñoz así que espero que a las 3 y media nos acompañen también para poder escuchar y para poder opinar acerca de esa política porque hoy día nos dan opinar y manifestar la posición de los profesionales de la información así que bueno sin más que decir yo me despido reitero mi agradecimiento a Guillermo porque digamos organizó toda la plataforma y toda la disposición tecnológica cierto a Marjorie y a Beatriz por la generosidad que tuvieron de compartirnos toda su experiencia desde sus escuelas así que me despido y muchas gracias a todos muchas gracias buenas tardes gracias y feliz día feliz día gracias la grabación quedará disponible se las vamos a compartir a todos los que se inscribieron así que eso muchas gracias gracias a todos los que se inscribieron a todos los que se inscribieron Gracias.